Les vamos a presentar las actividades que se han organizado desde el Consejo Local de las Personas con Discapacidad para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que como bien saben ustedes, se celebra, se conmemora el 3 de diciembre. Me acompaña José Julián García, representante de Adaón Valdepeñas, que como saben es una de las entidades integrantes del Consejo Local de las Personas con Discapacidad. Este año el acto central del Día Internacional con las Personas, el Día Central de las Personas con Discapacidad, va a ser el 2 de diciembre. Vamos a hacer un acto institucional a las 10 de la mañana en el Teatro Auditorio Municipal de la Plaza de San Nicasio. En este acto, este año como novedad, se va a proyectar un vídeo que ha realizado Valderrec, un vídeo donde se va a recoger un vídeo breve que sustituye a lo que antes era el manifiesto que proyectábamos, donde recoge la realidad de las personas con discapacidad con diferentes entrevistas, no solo a las entidades, sino también con entrevistas a personas anónimas de la calle. También vamos a contar con un espectáculo de magia a cargo de la ONG Ilusionistas Sin Fronteras. Y el acto se cerrará con una actuación que va a correr a cargo del Centro de Educación Especial María Luisa Navarro Margati. Esta actuación la va a hacer en colaboración, algo muy importante, el Centro de Educación Especial, con el Colegio Jesús Baeza. Un espectáculo totalmente inclusivo. El acto está dirigido a toda la población, puede acudir todo aquel que lo desee. Nosotros le hemos cursado invitación, aparte, por supuesto, de las entidades que forman parte del Consejo Local de las Personas con Discapacidad, también a los centros educativos, a los colegios y a los institutos. Esto en cuanto a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este viernes a las 10 de la mañana. También desde el Ayuntamiento de Valdepeña se ha continuado con una actividad que otros años ha tenido muy buena respuesta, como son los talleres de cuentacuentos. Está dirigido a alumnado y profesorado de educación primaria y en total se ha hecho en ocho colegios de la localidad, en Nuestra Señora de los Dolores, San Agustín, Luis Palacios, Lucero, Virgen de la Cabeza, Jesús Castillo, Lorenzo Medina y maestro Juan Alcaide. Han sido ocho colegios y en total ha habido 11 grupos y se han desarrollado todos a lo largo de la pasada semana. También AFIM ha continuado este año con el taller de sensibilización sobre accidentes de tráfico, prevención de la discapacidad y la dependencia. Es una acción que realiza en colaboración con la Dirección General de Tráfico, que ya lleva varios años realizando, dirigida a alumnado de primero de bachillerato de los tres institutos de la localidad. En el Gregorio Prieto ya la han celebrado el pasado 20 de noviembre y en el Francisco Nieva y en el Bernardo Valbuena está previsto que se desarrolle el próximo 20 de diciembre. Estas son las actividades que hemos preparado para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Actividades, como digo, que son puntuales de este día, aunque si bien es cierto, a través del Consejo Local de las Personas con Discapacidad trabajamos durante todo el año en realizar diferentes actividades que no solo se enmarquen en este día. Podemos recordar la primera marcha por la inclusión que celebrábamos en el mes de octubre y otras actividades que iremos planteando en estos consejos que realizamos, porque aunque creemos que hay que sensibilizar a la población en torno a este día, el 3 de diciembre, pero hay que trabajar por esta sensibilización durante todo el año. Como digo, el objetivo, tanto del Consejo Local de las Personas con Discapacidad como del Ayuntamiento, es visibilizar a las personas con discapacidad y trabajar porque la inclusión sea real y sea efectiva. Y para ello nos tenemos que implicar toda la sociedad. No solo se tiene que implicar las entidades que trabajan que ya están implicadas, las entidades que trabajan con personas con discapacidad, el Ayuntamiento que apuesta por que esa inclusión sea real y efectiva, sino que nos tenemos que implicar desde todos los ámbitos, el ámbito de todas las instituciones, ámbito educativo, ámbito sanitario, toda la población en general tenemos que poner nuestro granito de arena para que llegue un momento en el que podamos hablar de una inclusión real y efectiva. Y ya le paso la palabra a José Julián, que se me ha olvidado comentar, cada año es el acto institucional, lo modera, lo coordina o presenta una de las personas que representan a una entidad que están integradas en el Consejo Local de las Personas con Discapacidad. El año pasado fue Yolanda Ayer, representante del CRPSL, y este año será José Julián en representación de Adaun, y por eso me acompaña esta mañana. No mucho más que decir, pero realmente sí que hay mucho más que decir. Se conmemora el Día de las Personas con Discapacidad. Así dicho, parece que es poco. Evidentemente, nosotros, desde las distintas entidades, pretendemos, como bien ha dicho Vanessa, que no sea solamente un día, que sea todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos, y de hecho creo que va a quedar demostrado en el vídeo que se ha hecho, que todavía hace falta mucha concienciación para que la gente sepa lo que es la inclusión. La inclusión es un concepto que realmente puede cambiar a toda una sociedad. Es decir, no solamente la inclusión desde el punto de vista que se plantea de las personas con discapacidad. Es un concepto que lo que pretende es que la sociedad no discrimine a nadie. Y hoy por hoy, evidentemente, hay muchas facetas donde, en general, se suele discriminar. Entonces, lo que se pretende es que desde la educación y la sociedad seamos capaces de, aun respetando las diferencias que entre todos tenemos, seamos capaces de colaborar, trabajar y, sobre todo, admitir dentro de nuestro ámbito a cualquier persona que sea diferente. En este caso, estamos hablando de personas que la diferencia es porque tienen una determinada discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad, precisamente estamos hablando de un concepto también que ellos mismos, cuando se redactó en la ONU el manifiesto por los derechos de las personas con discapacidad, fueron ellos, las personas con discapacidad, los que pusieron énfasis en la persona primero. Por eso es personas con discapacidad, porque ellos, de una manera u otra, podían haber definido de otra manera, pero fueron ellos los que quisieron que fueran personas con discapacidad y no otras formas de hablar de ellos. Entonces, bueno, estamos en un mundo donde realmente por la mañana lo primero que tenemos que hacer, antes la gente miraba el santo oral, hoy hay que mirar qué día es el que se celebra o qué día es el que se conmemora. Hoy, precisamente, es el día de Giving Tuesday, es el día de dar, el día de colaborar con los demás, y, bueno, pues el día tres es el día que se celebra el día de las personas con discapacidad. A partir de eso, pues, bueno, pues esperamos desde el Consejo Local de la Discapacidad que este sea un día de concienciación, que de una manera u otra, pues que sea un granito de arena donde todos nos demos cuenta que todos somos diferentes y que la cuestión es cambiar nosotros, cambiar donde estamos, cambiar todo lo que tenemos, con el fin de que los otros puedan vivir con nosotros sin ningún tipo de cortapisas. Es decir, quizá el concepto que había antes de hacer centros donde llevábamos, que estuvieran muy bien preparados, o sea, que tuvieran muchos servicios, pero que estuvieran un poco apartados, igual que se hacen, pues, para los inmigrantes cuando vienen, pues se hacen centros donde se mantienen a ellos, se extiende a ellos. Es decir, ese tipo de cosas son las que realmente esta sociedad queremos que cambie. Y desde el ámbito de las asociaciones de las personas con discapacidad queremos fortalecer ese ámbito de inclusión que creemos que puede cambiar todo lo que es una sociedad. Toda la mentalidad de la lucha de uno por sí mismo y para sí mismo convertirlo en una lucha donde los mejores realmente al final compartan con los que no son tan favorecidos y de esa manera sea una sociedad que avance y realmente avance muy lejos de lo que hoy por hoy se está planteando desde otros ámbitos donde se intenta defender lo nuestro a costa de lo de los demás. Y, bueno, ejemplos creo que son muy del día a día. O sea, simplemente podemos ir a Estados Unidos y a Gran Bretaña donde ellos pretenden defender lo suyo a costa de lo de los demás. Nosotros creemos que la inclusión precisamente defiende todo lo contrario. Es decir, defiende, pues, respetar las diferencias para trabajar todos en conjunto y por todos. Y es la única manera que creemos que la sociedad puede avanzar. Y, bueno, pues, aprovechamos que el día 3 es el día de las personas con discapacidad para hacer mención de ese concepto que creo que es muy importante si queremos que realmente tenga una sociedad mucho más justa, pero no solamente con las personas con discapacidad, sino para una sociedad más justa con todos los ámbitos. Entonces, poco más tengo que añadir a lo que hemos dicho. Simplemente. Gracias. 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 Gracias.